¡Vamos a cantar a todos! ¡Aberto! ¡Vamos cantando! Un indio quiere llorar, pero se aguanta Se enamoró en Acapulco, se enamoró de una chula Dereza de la sociedad, que tiene hielo en el alma Yurunda por A, por la mansión Que eso es la mujer, la guerra que no pasa ¡Vamos! Cuando se le he encontrado Ella me insulta y me hace amar Un indio que es un mal, sus animas y rojas, herido del corazón Él no la puede olvidar, y su tristeza me mata Porque es el indio y los ojos Y seguimos siendo indios, pero con mucho corazón ¡A ver, todos! ¿Cómo dicen? Un indio quiere llorar, sus lágrimas y rojas, herido del corazón Él no la puede olvidar, y su tristeza me mata Porque es el indio y los ojos ¡Gracias, como dijo!